En el transcurso de la madrugada tuvimos el llamado al 0066 y a esta dirección, en el cual una persona de la constructora o de la quebradora Tricasa hacía el llamado de auxilio para atender una posible, una supuesta violación a una menor de 16 años. Esta chica, según su declaración, a base de engaños, su cuñado la llevó a algún lugar solitario y le dio de beber e intentó abusar sexualmente de ella. La muchacha se negó al acto, entendemos que de acuerdo a su versión, ella huyó, se introdujo en el monte, horas después salió hacia la carretera donde encontró al señor Carlos, que fue quien nos hizo el favor de la llamada. La muchachita efectivamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, la pudimos rescatar.